Hola, ¿cómo están? Yo soy Solmar Ríos, sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un video de todo lo que leí durante el mes de enero. Yo sé que ya estamos terminando marzo, pero al principio había pensado juntar los tres meses, enero, febrero y marzo. Sin embargo, leí más libros en enero, así que decidí dejarlo por separado. El primer libro que leí fue Ana la de Abulea, que es la segunda parte de la saga de Ana de las Tejas Verdes. En este libro ya nos encontramos a una Ana más madura, que ya está empezando a entrar en el mundo laboral, que a pesar de que tiene 16 años, ya empieza a vivir una vida muy diferente a la que vivió en el primer libro. Claro, ya no es tan tierno el libro, sino que ya tiene preocupaciones diferentes a las que tenía cuando era una niña, que le preocupaba mucho que es ser pelirroja, las pequitas que tenía, etc. En este caso ya tiene preocupaciones un poquito más de una persona más grande. Y también aparecen nuevos personajes, como la señora Lavender, el señor Harrison, que es su vecino, que además tiene un loro que se llama Ginger, y los mellizos Dora y Dave. Este libro sigue siendo muy tierno, muy bonito, con aventuras que son de la vida cotidiana. El segundo libro que leí fue el de Somos Diversidad. Este libro nos habla de forma ilustrada de cómo el mundo es tan diverso en cuestión de personas, religiones, gustos, incluso habla de la diversidad sexual. Este libro es un libro infantil-juvenil, que es como para niños alrededor de los 10 años hacia arriba, y ya nos cuenta de cómo debemos de respetar las diferencias que existen entre los seres humanos. Es ilustrado, lo que lo hace un libro demasiado atractivo para todos, porque incluso para mí me encantaron las ilustraciones con las que cuenta, y lo leí también en digital. Otro libro que leí es el libro de belleza negra. En este caso la escritora es Ana Sewell, creo que así se pronuncia, y en este libro nuestro protagonista es un caballo y además es el narrador de la historia. La escritora de este libro es una persona que amaba a los caballos, y a ella no le gustaba el trato que se le daba a los caballos en esa época, entonces decidió crear esta historia para sensibilizar a las personas con respecto al trato que se le daba a los caballos. Es un libro muy hermoso, muy bonito, en el cual encontramos cosas desde amargas, cosas que nos dejan tristes, hasta cosas muy alegres, y es interesante ver cómo los caballos son los que nos están contando esta historia, y cómo nos enteramos de las historias de otros caballos que conviven con el personaje principal, que son sus amigos, y pues él pasa de ser un caballo muy querido a recibir malos ratos, a volver a ser un caballo muy querido, y de verdad les recomiendo que si les gustan los animales, lean esta historia, porque es fantástica. Aunque el cuarto libro que leí durante el mes de enero es Cómo crear y seguir rutinas que te lleven al éxito, escrito por Alejandro Mesa. Este libro es un libro de desarrollo personal, en el cual nos habla de cómo enfocarnos en las metas que nosotros queremos seguir. Este libro no lo leí, sino que fue un audiolibro, dura alrededor de dos horas, yo lo escuché a través de la plataforma de Bookmate, y en este caso los escuchamientos me estaba arreglando, y lo que yo puedo decir de este libro es, bueno, aparte de que yo me doy cuenta que no soy buena con los audiolibros, es que lo que escuché en este libro ya lo he leído en otros, por lo que no es un libro que me traiga cosas novedosas, pero sí lo podría usar como una especie de resumen de libros que me llevan a crear rutinas, a crear hábitos. Es de lo que nos habla de cómo los hábitos nos van haciendo las personas que somos, y sí es un buen libro si quieres como leer algo rápido, en el sentido de que te hablan de los hábitos y no profundizar tanto en este tipo de temas, y también ya cuenta como, o sea, no es un libro que te descubre el hilo negro, sino que es un libro que te incluye como un resumen de muchos libros que tratan este tipo de temas. El quinto libro es el libro de rebeldes escrito por Susan Elizabeth Hinton. La escritora era una adolescente cuando decidió crear esta historia, y en esta historia nos habla de unos, bueno, el protagonista se llama Ponyboy, él es un chico que pertenece a lo que se conoce como los greasers. Los greasers eran personas que utilizaban mucho como vaselina en el cabello o algo así, y por eso se les llamaba greasers, pero además de ello eran personas de bajos recursos, que tenían cierto tipo de vestimenta, que era como la especie ruda, una especie de personas que querían verse rudas, y ellos, los greasers, tenían rivalidades con los sox. Los sox eran como los chicos que obtenían suficientes recursos, y que además eran quienes buscaban como pelear con los greasers. Ponyboy nos cuenta acerca de su vida, acerca de sus hermanos. En el libro de rebeldes nosotros encontramos cómo se habla del amor entre hermanos. En este caso nuestro protagonista vive con sus dos hermanos, sus padres murieron, y son ellos, sus dos hermanos, quienes se encargan de cuidarlo, él es el menor. Y, bueno, aquí pasa un suceso entre una pelea, que lleva al protagonista a huir, y entonces a partir de esa pelea cambia totalmente la vida del protagonista. Sus hermanos están preocupados por él. Algo que me gustó de este libro es que le da vida a personajes que muchas veces no consideramos. También me gustó el cómo se mostró que nosotros muchas veces nos basamos en las apariencias de las personas, en este caso de los greasers, y que muchas veces por el simple hecho de sus apariencias creemos que algunas personas son culpables y otras son inocentes. Pero en este libro nos demuestra que no siempre la apariencia nos va a decir la verdad, que es algo que se escucha mucho, pero no siempre se lleva en la práctica. También me gusta que a pesar de que los greasers son personas de bajos recursos, son personas que buscan superarse, y también la voz que le da la escritora a los greasers, en el sentido de que nos muestra que no porque se... nos quiere mostrar que muchas veces los prejuicios hacen que juzguemos mal a las personas, y en este caso los socks pensaban que los greasers ni siquiera tenían sentimientos, por decirlo así. Esto se demuestra en diálogos que existen en el libro, y en este caso el chico protagonista era una persona muy inteligente, que le iba super bien en la escuela, y que tenía muchos deseos de superación. De verdad, es un libro que recomiendo bastante leer, y además fue en algunos momentos censurados. Leí durante el mes de enero fue este, y es el único que leí en físico, que es El retrato de Dorian Gray. escrito por Oscar Wilde. Este libro originalmente tenía 16 capítulos, sin embargo, al escritor lo hacen, que lo edite, porque consideran que los capítulos, o que la historia, tenía escenas demasiado fuertes para la época, una época en la que la homosexualidad era penada, y entonces, Oscar Wilde, al reeditarlo, queda el libro en 20 capítulos. Este libro empieza con tres personajes, que es Basil, el pintor, el pintor del retrato, al que hace alusión el título, iba a decir Oscar Wilde, pero es Dorian Gray, y el Lord Henry. Lord Henry, es considerado una persona, que es mala influencia para las personas, por sus ideas diferentes, novedosas, pero este personaje parece que disfruta ser como es, y Basil, es el personaje como que, quiere mucho a Dorian, que se preocupa demasiado por él, y que siempre está intentando recuperar, ese Dorian, inocente, esa actitud de Dorian, verlo siempre como una persona buena, y hasta quererlo rescatar, de los propios pensamientos, de Dorian Gray. Pero en este caso, Dorian, está demasiado influenciado, ya por sus propias creencias, por sus, por los libros que él empezó a leer, recomendados por Henry, obviamente, y la verdad, es una historia muy buena, de la cual no me gustaría hablarles mucho, aunque ya es una historia bastante conocida, porque incluso hay películas de ella, sin embargo, sí les recomiendo muchísimo que la lean. El penúltimo libro del que les voy a hablar en este video, se llama Haikus de Cuarentena, y está escrito por Victoria Galleguillos, para los que ya saben quiénes son, qué son los haikus, un haiku es un tipo de poesía japonesa, que es demasiado cortita, y en este caso, son... Tiene que pasar. En este caso, Victoria Galleguillos, nos habla, en forma de haikus, de los sentimientos, emociones, y experiencias que ha vivido, durante la cuarentena. La verdad, este libro es bastante bello, y los haikus, como saben, son cortitos, por lo que lo lees, bastante rápido, y vas encontrando cosas que a lo mejor tú también has vivido durante este tiempo que hemos estado así, y la verdad, sí, los recomiendo mucho, sobre todo, si, si en cierta forma has... El último libro que leí durante el mes de enero, es el libro, La sirena soñan con trilobitas, escrito por Marta Riva Palacio. Este libro es el primero que leo de la escritora, y me encantó, es un libro muy entrañable, no puedo decir hermoso, porque los temas que tratan no son bellos, son temas que quisiéramos que nadie sufriera, sin embargo, la forma en la que están escritos, son, es una forma muy amena de presentarlos, es una forma en la que le da voz a Sofía, una niña que tiene nueve años en la historia, y que ama demasiado el mar, lo ama tanto, que en su vida real, todos los personajes, todas las cosas que mira, ella las transforma como si fuera el mar, incluso ella considera que habla submarino, y que además es una sirena. Este libro, como les mencioné, trata temas un poquito fuertes, aún así es un libro de corte infantil, y los temas fuertes que trata son como el duelo, la violencia doméstica, muchas veces nosotros vemos a los niños, y creemos que ellos no entienden lo que pasa alrededor de ellos, o incluso creemos que tienen una vida tan perfecta, y tan hermosa por el simple hecho de ser niños, sin embargo este libro nos ayuda a darnos cuenta, que los niños, aparte de que entiendan las cosas que están pasando a su alrededor, también, también pueden tener sus propios problemas, y ese libro, yo lo recomiendo que lo lean, tanto niños, como adultos, obviamente recomendado para un público a partir de los 10 años, considero yo, porque, si trata temas fuertes, y además, algo que me faltó decir, es que tiene muy bellas ilustraciones, espero que este video les haya gustado, si lo vieron hasta aquí, les invito a darme un like, a compartirlo, y a suscribirse a mi canal, muchas gracias, y nos vemos pronto. chau. chau, Gracias por ver el video.